Muy bien, sí, dan ganas de ir a la costa, claro que dan ganas de ir a la costa. Hola Patricia. Hola Nadia, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, buen miércoles para todos. Con linda temperatura en la ciudad, ¿tiempo inestable Nadia o mejora? Mejora. Ah, buenísimo. ¿Va aumentando la temperatura también? Sí, 30, 31, pero está lindísimo. Está lindísimo, está lindísimo. Principalmente para seguir durmiendo un rato más, ¿eh? Aprovechen si pueden. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué nos cuentan los amigos de Nadia en la mañana de hoy? ¿Hay mensajes en las redes sociales, los amigos de Facebook? A ver, mirá, ahí tenemos una foto de Las Talitas. Esto es provincia de Tucumán. Tucumán, sí. Ay, tucumano Jorge Antonio. Del viaje, hola Nadia, buenos días desde Las Talitas, un beso. Qué lindo Tucumán, qué nubladón que está hoy, ¿eh? Puede llegar a llover, ¿vos sabés? Sí, sí, Juan Antonio, José Antonio. Jorge Antonio. Te estoy cambiando el nombre, perdóname, es que estoy un poco dormida. Un poco nomás, ¿eh? No creas. Besazos. Ezequiel González, hola Nadia, muy bueno tu programa, soy de Rosario. ¡Ay, Rosarino! Ezequiel, ¿con quién estás ahí? Contame. Besos, mi amor, va a mejorar para ustedes también. Laura, mirá qué linda foto nos manda. Laura Esther Pavón, en el norte organizamos las actividades diarias y en el sur el descanso. O sea que te miramos de norte a sur. Que muchos lugares y muy lindos tiene nuestra Argentina. Saludos. Laura. Mira qué linda foto. Sí, Laura, qué bonita, qué hermosa. Realmente muy, muy linda. Mira, no nos dice, pero se parece mucho. ¿La Valdez? Sí, se parece mucho. Bueno, contanos, Laura, mandanos más fotos y danos más detalles. ¿Vos sabés, Patricia? Hoy mandaron muchas fotos, gracias. Gracias. Siempre las esperamos mucho. Mirá, qué lindo. ¿Es un hámster? Buen día, Nadia, otro añito juntos que tengas un 2014 exitoso, nos dice Ana María Ruiz. Y vos también, Ana María, que pases muy, muy bien. Excelente año, mi amor. Besos, cariños para vos también. ¿Cómo se llama el hámster? Yo tuve un montón. ¿Tuviste muchos? Sí, sí. ¿Y vos, Claudio? No, no, no. ¿No? ¿Nada? Los míos se llamaban Juan Carlos. ¡No! Tuve Juan Carlos I, Juan Carlos II. ¿Y era periodista? Hasta Juan Carlos IV tuve. Eran todos iguales. Y después tuve Linda I y Linda II también. Eran una dinastía. Es verdad, es verdad. ¿Y Sophie tuvo hámster? ¿Tiene hámster? No, tampoco. Porque es la hija de Claudia. Tiene de juguete. Ah, de juguete. De esos que pegan contra la pared, vuelan, nada. También tuve coballo, René. ¿Vos tenés un laboratorio? Sí, no, no. Es que no viven mucho esos animalitos. Uno se encariña. Claro que sí. Ese es el problema. ¡Ay, mirá esto! El último mensaje. Chocoarte en Villa Langostura. ¡Qué linda foto! ¡Ay, no conozco Villa Langostura! ¡No conozco! ¡Qué linda foto! ¡Qué lindo lugar! ¿Chocoarte será el negocio de quien lo manda? Y puede ser. ¡Ay, queremos más detalles, por favor! De Chocoarte. Queremos probar chocolate. Saludos para todos. Dice mi marido que me va a llevar. Ojalá. Besos a esa gente, a esos amigos que mandan fotos. Gracias. Qué variadito y nadie. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias a todos por los mensajes de esta mañana. Dos de los temas que tendremos esta mañana en Visión 7, en minutos nada más. El primero tiene que ver con las declaraciones que hizo el ministro de Economía, Axel Kicillof. Además, descartó que se vayan a evaluar las propiedades inmobiliarias a precio de mercado para el impuesto de bienes personales y señaló que se está trabajando en un plan anti-evasión. En un ratito, los detalles y las repercusiones. Además, el anuncio de Mundial para Todos, porque la televisión pública Nadia va a emitir los 64 partidos de Brasil 2014, de los cuales 32 se verán en directo. Entre ellos, los encuentros que juega la selección argentina. El anuncio fue realizado en casa de gobierno por el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. En un ratito, más detalles sobre este y otros temas. Los esperamos. Gracias. Fantástico, Patricia. Entonces, enseguida el desarrollo de estos títulos, de esta información y mucho, mucho más también. Y aquí tenemos los mapas de la lluvia. Llueve, no llueve, ¿a dónde y cuánto? Atención, correntinos, que allí la zona roja está indicando altísima probabilidad de tormentas. El azul es lluvia, el verde, poquita precipitación. En el extremo sur del país, bajísima la presión atmosférica y algunas precipitaciones. El jueves, llueve, no llueve, llueve. Llueve sobre la provincia de Buenos Aires, al fin. Pero no mucho, queridos amigos, en el sector oeste. En el oeste, ahí muy poquitito, incluso hay una zona que no va a llover. Sur de Córdoba, qué bienvenida la lluvia también. Bien, el viernes, viste, Claudio, cómo avanza esto, rápido se va la mañana. Bueno, el viernes, entre ríos, corrientes, República Oriental del Uruguay, nuestros vecinos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Este de la Rioja, lluvia. Extremo sur de la Patagonia, apenas una brisa. Sábado, a ver qué pasa con la lluvia. Siguen corrientes, como estacionado, allí el sistema frontal. Fíjense, se va al norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero. En el noroeste, atentos para el fin de semana, salta Jujuy, Tucumán. Puede llevar bastante intensamente y allí es peligroso. Y Santiago del Estero también, no recuerdo si lo dije. Y en Tierra del Fuego, sí, también alguna precipitación. Y después de haber visto todo esto, toda la posibilidad de dónde va a llover y dónde no, nos vamos a las zonas turísticas. Y para ello, antes repasamos que en la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que recién, recién están viendo cómo está circulando la gente, el tránsito en la ciudad, les contamos que la mañana es muy agradable. Descendió la temperatura casi en 10 grados, máxima para hoy, del orden de los 30, por ahí 31. El pronóstico extendido, ¿qué nos trae? Para mañana jueves, si ya lo veíamos, llueve mañana, viernes, sábado, la temperatura muy agradable, 30, 26 para el sábado. Y queremos, queremos ir a la costa, también nosotros. Y para aquellos que allí están, hoy espectacular, 26 la máxima, mucho sol. El jueves, algo de lluvia pueden tener, no preocuparse demasiado, 30 grados, no está nada mal. El viernes, qué fiesta, qué solazo. La máxima, 28 el sábado, ya les digo, aquellos que pueden ir a la costa, vayan preparando el bolso y vayan, porque el fin de semana va a estar lindísimo. Córdoba. Mucho calor, Córdoba, ¿no? Pero Córdoba, viste, vos tenés amigos ahí, ¿no? Tengo amigos. ¿A dónde? En Carlos Paz. En Carlos Paz, en Carlos Paz. Te voy a decir más, en el norte de Córdoba y centro, hay probabilidad de alguna tormenta hoy. La máxima, 34. Efectivamente. Pero en el sur de Córdoba, ya la probabilidad de lluvia es casi nada, ¿eh? Jueves, alguna precipitación, pero mirá la temperatura. Mucho calor. Claudio, 38 para tus amigos. Se va a derretir hasta el burrito ahí, ¿no? El burrito cordobés. Sí. Viernes, salas, el sábado también. Nos vamos a otra localidad. Eso es para Claudio. Por las temperaturas, digo. Eso me gusta más. Y está Quique también ahí con su esposa. Hoy, 9, más o menos, aproximadamente la mínima. 25. Lindo va a estar. Miércoles, 4, 14. Fresquito. Sí, pero mirá el viernes. Upa. Ay, te quiero bien abrigado, ¿eh, Claudio? 0, 14. ¿Qué más tenemos? Tenemos más. Iguazú. Hoy, bueno, complicadísimo, ¿eh? Especialmente a la tarde, complicado. Alguna tormenta fuerte. Jueves y viernes, lindísimo. Asciende un poquito la temperatura. El viernes, algunas gotitas, nada más. Entre Ríos. Aquí no más. Está de moda Entre Ríos. Muy de moda, así es. Sí, así es. Hoy, alguna lluvia todavía, especialmente en el norte de Entre Ríos, ¿eh? Alguna puede ser fuerte. Jueves, ya sabemos, va a llover y puede llover fuerte. Qué nubia oscura la del jueves. Sí, negra, negra, con ganas. Queridísimos amigos, eso es para el jueves. ¿Por qué? Porque está avanzando ahí una zona de mucha nubosidad, una especie de frente de aire fresco, no frío, ¿eh? Que va a dar incluso alguna tormenta fuerte. Y por eso también, fíjense la temperatura. En Gualeguaychú, 20, 34, en las márgenes del río Uruguay. Qué cantidad de paisajes maravillosos que hay. Queridísimos amigos, ¿qué pasa con la cantidad de luz de sol? Ah, alerta no, nada de alerta, ¿eh? Ay, estoy marcando de nuevo el alerta. Aquí está el sol, lo encontré, lo encontré. Aquí está, queridos amigos, el sol sale cada día más temprano, todavía se están alargando. Los minutos de radiación solar lo tenemos sobre el cielo a las 5.49 y se va a dormir casi tan temprano como yo. Yo voy un poquitito más tarde a dormir, para estar despierta a la mañana, a las 8 y 10. ¿Qué pasa con la luna? La luna está creciendo, tiene la forma de C cuando crece, para no confundirnos. Cuando tiene la formita de C en el cielo, luna creciente. 13, 14 y se va a las 0.22 minutos. Para hoy, ya se levantó máxima 30, 31 aproximadamente. Las nubes ya se van a ir yendo. Y nosotros, con Claudio, también. Bien, gracias por su fidelidad. Pero siga bien informado, ¿eh? Muy bien informado. Hola, Patricia. Hola, Alejandro. Buen día. Pero, ¿cómo estás, Nadia? Rayadísima, rayadísima. Pero rayadísima y fresquísima. Es un atentado, ¿eh? Yo te digo que es un atentado. No es bueno para la salud de los bellos durmientes de la mañana de hoy, tener que levantarse con este fresquito. Da para quedarse un ratito más. Tiene razón, Patricia. Y ese ratito podría extenderse, yo qué sé. No, tampoco un abuso, pero hasta las 10, 11 de la mañana. ¿No te parece? Fíjate, Claudio, Pat, fíjate cómo quedé después de las tormentas de ayer. Pero, por suerte, fueron aisladísimas, ¿eh? Fueron chaparrones aislados. Aisladísimos, sí. Pero intensos. Pero intensos, agrega Claudio. Y tiene razón. Eso es lo importante. La intensidad, no tanto, digamos, si son largos o si son de todo el día, no. La intensidad del chaparron y que baje la temperatura y que tengamos un poquito de aire para respirar en la mañana de hoy. Gracias.